Con la venia de la presidenta, buenas noches compañeras y compañeros diputados, estoy aquí como cada año con la esperanza de que puedan escuchar y que la razón gobierne en nuestras decisiones, a pesar de los caprichos expuestos por el Ejecutivo, bajo el argumento de que no hay solicitudes del programa Escuela Empresa para recibir donativos deducibles de ISR, proponen eliminar este programa como donataria autorizada a pesar del escenario catastrófico que estamos viviendo por motivo de la pandemia de COVID-19. Uno de los peores daños colaterales que están viviendo nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes es el tener que abandonar sus estudios por un sinfín de barreras, a consecuencia sobre todo de que hoy las clases se tienen que tomar a distancia. La respuesta simple y sencillamente del Ejecutivo ha sido eliminar esta posibilidad para motivar a las empresas, apoyar a nuestros jóvenes económicamente y que no tuvieran que dejar sus estudios. La misma Secretaría de Educación Pública anunció que el abandono escolar alcanzó un 10% debido a la pandemia, colocándonos en uno de los puestos más altos de deserción en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El principal problema para los empresarios se dará en donativos en efectivo y al querer incorporar estudiantes en un programa social a falta de deducibilidad, simplemente se está desalentando esta decisión. Hoy tuvimos aquí afuera de Cámara una manifestación de ciudadanas y de ciudadanos que entre muchas otras cosas estaban pidiendo por la libertad de asociación, por la salud, por la educación y vi algo que llamó mucho mi atención, algo que pensé que no me iba a tocar ver aquí afuera de nuestra Cámara cuando los años anteriores he estado aquí para solicitar presupuesto que apoye y ayude a nuestras niñas, a nuestros niños y adolescentes del país. En varias ocasiones he dicho en esta Cámara que si acaso es necesario que las niñas y los niños vengan también aquí a manifestarse para que sean dignos de recibir apoyo o presupuesto. Y eso que parecía imposible ha sucedido hoy y lo pueden ver en varias fotografías que circularon en redes, niños que estaban afuera con una cartulina pidiendo por eso, pidiendo por su educación, con una cartulina que decía auxilio diputados y hoy aquí estamos en discusiones estériles y tonterías, denostándonos los unos a los otros mientras allá afuera están esperando respuestas. Debemos ayudar a quienes ayudan a los demás en aquellas cosas que el gobierno no está alcanzando a hacer. Es tiempo de pensar en las familias mexicanas. Detengámonos a pensar en la manera que nuestras decisiones afectan a millones de mexicanas y de mexicanos. Tenemos que responderle a esas personas que confiaron en nosotros. Nos debemos a México, compañeras y compañeros. No nos debemos a Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de pensar en los millones de jóvenes a quienes truncaremos su educación y sus oportunidades si votamos la eliminación de este programa. Es tiempo de pensar en México. Es cuanto.